Entre supuestas infiltraciones u operaciones encubiertas, se encuentra rodeado el secretario de Administración del Gobierno del Estado, Alberto Vargas Varela, quien podría haber colocado a su excoordinadora de Comunicación Social, Alma Bernal, en la misma área pero con dos de los candidatos a gobernador por la coalición PAN-PRD y PRI-Partido Verde-Panal, José Antonio Estefan Garfias y Alejandro Murat, respectivamente. Sin duda, un área estratégica de cada coalición porque se maneja la relación directa con los medios de comunicación, así como la interna. Esta doble posición podría traer indicios de filtración de información, así como de estrategias de comunicación, por mencionar algunas, ya que Alma Bernal acompañaba al candidato de la coalición CREO a todas partes, por lo que cuenta con información estratégica del mismo. Alma Bernal estuvo en la Secretaría de Administración hasta diciembre del año pasado para después integrarse a la precandidatura de José Antonio Estefan Garfias, pero por su incapacidad fue relevada del cargo, dejando una serie de conflictos y mala imagen del candidato. La contratación de Bernal en el equipo de la coalición PRI-Verde Ecologista de México tendrá que explicarla el coordinador de campaña de Murat Hinojosa, Celestino Alonso Álvarez y Alberto Vargas Varela, dado que se trata de un tema delicado que podría llegar a ser una operación encubierta. Si se está operando en un doble juego, donde las partes involucradas tienen conocimiento del origen de la contratación del personal que estaba bajo las órdenes de Alberto Vargas. Alma Bernal no llegó sola al equipo del PRIista Alejandro Murat. Nombres como Nadia Armengol, Laura Aragón y Rolando Feria se encuentran involucrados en esta doble tarea del ya famoso cuartel de guerra, así como otras personas que han sido funcionarios en los gobiernos estatal y federal. Todo apunta a que el secretario de Administración Vargas Varela podría estar ocupando el aparato gubernamental para obtener información de primera mano y, de ser cierto, podría llegar hasta los tribunales, poniendo en peligro la candidatura de alguno de los candidatos. Por lo anterior, el área de comunicación social en donde Alma Bernal ha estado en las tres posiciones ha quedado a deber ante los medios de comunicación por la falta de tacto con los mismos, así como por los señalamientos y el daño que provocó a la coalición, creo, por las filtraciones que hizo de acuerdos y conversaciones privadas del hoy ungido candidato del PRD y del PAN. Sin olvidar también que el candidato del Partido del Trabajo, Benjamín Robles Montoya, también acusó a Vargas Varela de fraude, tráfico de influencias, conflicto de intereses y enriquecimiento ilícito, ya que de tener percepciones de $9,589 pesos en 2010 a través de su consultoría corporativa Mabartú, ahora con un salario de alrededor de $80,000 pesos mensuales, tiene propiedades en Málaga, España, en Bahías de Huatulco y en las Lomas de Chapultepec, casas que aparecen a nombre de su hija, quien no rebasa los 30 años de edad, así como de estar posiblemente involucrado en la ejecución del Subdirector de Administración y Finanzas de los Servicios de Salud de Oaxaca, Rafael Pérez Gavilán, cometido el 5 de marzo. MBM Televisión